Amigos de Crónica TV, me da mucho gusto poder acompañarlos esta noche. Soy Margarita Jasso, en ausencia de Aurelio Ramos, quien es titular de este espacio. Y para que usted esté bien informado antes de gozar del fin de semana, le platico las noticias más relevantes que encontrará en su periódico La Crónica. Le cuento que un juez de la Ciudad de México giró la orden de aprehensión a Juan Apolinar Torales, director responsable de la obra, quien autorizó construir un departamento en el cuarto piso del colegio Enrique Rebsamen. La decisión del juez se dio luego de que la Procuraduría General de Justicia determinara que fue el departamento construido en la parte superior del plantel lo que provocó el derrumbe de una parte de la escuela. El penthouse era donde vivía la dueña y directora de la escuela, Mónica Villegas. El Instituto Nacional Electoral perdió 800 millones de pesos en las modificaciones presupuestales decididas en la Cámara de Diputados, lo que se convirtió en un recorte inédito en la historia electoral del país, así lo consideró el organismo. Además, señaló que los fondos de los partidos establecidos constitucionalmente no pueden sufrir merma, por lo que la citada cantidad impacta en la operación del instituto. Mientras que al INE le dan tijeretazo, los diputados decidieron incrementar recursos para atender los municipios más pobres del país, que conforman la denominada zona de atención prioritaria. Es así que Oaxaca, Guerrero y Chiapas recibirán alrededor de 54 mil millones de pesos para combatir la pobreza. El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se pronunciaron a favor del libre comercio, de fomentar la democracia y del diálogo en temas como el Tratado Transpacífico y Corea del Norte. Los mandatarios coincidieron en Vietnam como parte de los trabajos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. Peña aprovechó el encuentro para expresar su amplio agradecimiento por la gran solidaridad de Japón para con México con motivo de los sismos de septiembre. Le informo que de enero a octubre de este año, la Comisión Nacional Forestal registró 8.513 incendios forestales ocurridos en las 32 entidades del país. El Estado de México fue la entidad con el mayor número de incendios. El detalle de esto lo tiene nuestra compañera Blanca Botello. De enero a octubre, la Comisión Nacional Forestal registró 8.513 incendios. De acuerdo con el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, en los 10 meses del año se afectó una superficie de 715.474 hectáreas. Las entidades con mayor número de incendios fueron Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Durango, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo. Las entidades con mayor superficie afectada por los incendios fueron Jalisco, Sonora, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Durango, Nayarit, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. El 2017 ha sido el tercer año con más superficie incendiada, siendo el 2011 el año que ocupa el primer lugar con 954.490 hectáreas y el año 1998 que ocupa el segundo lugar con 849.437 hectáreas incendiadas. Para Crónica TV, Blanca Estela Botello. El Gobierno de la Ciudad de México invertirá hasta 200.000 pesos en el pago de un nuevo dictamen para que los inmuebles que hayan tenido daño estructural no sean demolidos sino recuperados. Denise Mendoza nos cuenta el detalle. El Gobierno de la Ciudad de México pagará un nuevo dictamen de los inmuebles que están en categoría roja, es decir, con daño estructural pero que no serán demolidos sino recuperados. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, indicó que el estudio cuesta entre 100 y 200.000 pesos y debe realizarse para evitar que los inmuebles se queden estancados porque sin ese dictamen no pueden acceder a créditos para su rehabilitación. Inmuebles que son catalogados como categoría roja y que no serán demolidos y serán recuperados, para poder hacer esta recuperación es indispensable que estos inmuebles cuenten con dictamen de intervención. Es un estudio muy completo que puede oscilar entre los 100 y hasta más de 200.000 pesos. El Gobierno de la Ciudad de México hará el esfuerzo necesario para financiar estos estudios. El jefe de Gobierno subrayó que estos trabajos se realizarán hasta tener un estudio por parte del corresponsable de seguridad estructural. Es decir, que es un estudio muy completo, de alta especialidad, pero son estudios dependiendo del tamaño del inmueble. Con información de Ana Espinosa para Crónica TV, Denise Mendoza. Luego de que sus viviendas resultaran dañadas por el sismo del 19 de septiembre, 16 familias recibieron cheques para pagar la reconstrucción de sus hogares. El programa fue coordinado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien entregó cheques que van desde los 71.000 hasta los 133.000 pesos a familias de la delegación Xochimilco, Iztapalapa y Benito Juárez. Además, enviaron arquitectos especializados para evaluar los daños de inmuebles y asesorar a los ciudadanos en el uso de los recursos. En otras noticias de la ciudad, le informo que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, criticó que de nueva cuenta la capital mexicana fuera castigada con un recorte del 50% al Fondo de Capitalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello, urgió a los diputados del Frente Ciudadano por México y al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a dar claridad en el dictamen de estos recursos. En otras noticias, la Unión Europea consideró que existen posibilidades realistas de concluir una negociación comercial con México para finales de año. La Unión Europea consideró hoy que se dan posibilidades realistas de lograr el objetivo de concluir la negociación de sendos acuerdos comerciales con México y el Mercosur para finales de año, aunque para ello aún habrá que superar las diferencias, especialmente en el sector agrícola. El Consejo hizo un balance de los trabajos con México y el Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y respaldó el objetivo de cerrar unos acuerdos ambiciosos y equilibrados en un futuro cercano. Según la postura europea, el pacto con México es una adaptación de un antiguo acuerdo que en su momento era muy moderno, mientras que el acuerdo con el Mercosur que afronta esta semana una nueva ronda de negociación pasa por una actividad intensa que hace que las negociaciones vayan a mucha velocidad. En este sentido, la Unión Europea tendrá que presentar al Mercosur una oferta final, ya que la primera fue considerada insuficiente, sobre la que la Comisión Europea mantiene discusiones internas antes de someterla a la opinión de los países europeos. Francia y otros países ya han señalado que no quieren ni bloquear ni precipitar el acuerdo y que seguirán primando la sustancia por encima del calendario. Al margen de este tema, los ministros también repasaron los preparativos de la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires. Pero no todas son buenas noticias en el tema del comercio exterior. Y es que resulta que está tambaleándose el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como el TPP, pues Canadá no aceptó los términos del acuerdo. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, decidió no asistir a la reunión donde líderes de los 11 países que integran el pacto comercial revisarían las reglas de operación del acuerdo. Esto podría afectar los planes de diversificación comercial que tiene México, pero pues al final ya veremos qué pasa. Es viernes y aquí está el comentario de Rafael Cardona. La frecuente aparición de asesinos solitarios, al parecer invadidos por la locura en los Estados Unidos, que disparan armas automáticas a diestra y siniestra y asesinan personas, lo mismo en un concierto musical que en una iglesia, ha horrorizado al mundo. Pero el mundo realmente no tendría tantos motivos para horrorizarse por esas muertes. Si nos damos cuenta de que en todos los demás países de este planeta ocurren demasiadas muertes violentas, ya sea en las calles, ya sea dentro de las propias prisiones, como ocurre en México, por motivos de violencia criminal o por motivos de conflictos armados de tipo militar, de tipo bélico, ¿cuál es la diferencia entre el armamentismo americano, que es la causa de estas muertes frecuentes de tiradores vengativos y enfermizos, con lo que ocurre en otros países como México, por ejemplo? Bueno, pues que en México no se fomenta la muerte, no se explica la muerte desde la cumbre del poder, como ha hecho Donald Trump con su país, diciendo que tenemos una gran cantidad de locos en la sociedad y no se explica fomentando que todo mundo esté armado. Solamente piense usted una cosa. En los Estados Unidos, que tiene alrededor de 260, 280 millones de habitantes, hay más armas que personas. En México hay mucha violencia, pero es violencia criminal y contra ella el Estado trata de luchar. A veces trata con éxito, a veces trata sin éxito, pero nosotros no le hemos levantado un altar al dios Revolver. Todavía. El humor en el cartón de Miguel Ángel. Esto en referencia a la orden de aprehensión en contra del director responsable de la obra del Repsamen, Juan Apolinar Torales. Y en la foto del día, tres estudiantes de origen chino resultaron heridos tras ser atropellados intencionalmente frente a las instalaciones de su escuela en Francia. Noviembre es el mes en que las mariposas monarca eligen a México para invernar. Si quiere saber más acerca de este tema, continúe con nosotros después del corte. Cada día en México mueren 17 hombres por cáncer de próstata. Crónica por la salud masculina. En Crónica trabajamos en equipo para ofrecer información oportuna y verazna. Nuestro compromiso es servir a la sociedad sin distinciones. Por México. En Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Donald Trump participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en donde se encontró con sus homólogos como el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de China, Xi Jinping, entre otros. Durante ese foro, Trump aprovechó para ofrecer relaciones bilaterales, mientras que Xi Jinping defendió la globalización y las alianzas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que fortalecerá las relaciones bilaterales con cualquiera que lo desee y cumpla las reglas, en un discurso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. No entraremos en acuerdos grandes que nos tengan maniatados. Debemos asegurar que todo el mundo cumple las reglas, lo que ahora no todos hacen. Así lo manifestó Trump en el encuentro que se celebra en la ciudad vietnamita de Danang. El mandatario estadounidense declaró su amistad a todos los países de la región y les ofreció un nuevo marco de acuerdo que se base en un trato justo y recíproco para fortalecer los lazos y promover la prosperidad y la seguridad en la región. Trump aseguró que en el pasado Estados Unidos abrió su economía sin poner condiciones, pero que esta actitud no fue correspondida. Y denunció que la Organización Mundial del Comercio admitió el ingreso de países que no han cumplido las normas de la institución. El mandatario de Estados Unidos llegó a Danang pasado el mediodía procedente de Pekín para presentar ante el APEC su visión para el Indo-Pacífico, la nueva terminología que utiliza para referirse a la región Asia-Pacífico. Esta es la primera participación del presidente estadounidense en el APEC tras asumir el cargo en enero y sacar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico dos días después. La libertad a Carme Forcadell le costó 150.000 euros. Ese fue el precio de la fianza que pagó la expresidenta del extinto Parlamento catalán para poder salir de la prisión. Poco después de las dos de la tarde, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha abandonado la prisión de Alcalámeco, donde ha pasado la noche. Dentro del vehículo oficial, muy rápidamente, ha pasado ante las cámaras que esperaban a las puertas de la cárcel. Porcadell ha salido después de que se abonaran los 150.000 euros que le impuso como fianza el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Llegó a medianoche al centro penitenciario y ha estado ahí durante 15 horas. Antes de su salida, su abogado ha estado esta mañana en la cárcel durante dos horas tras pasar por el Tribunal Supremo. Ya fuera de prisión, Carme Forcadell deberá comparecer semanalmente en sede judicial y no podrá salir de España. El juez del Supremo decidió ayer enviar a la cárcel a la presidenta del Parlamento por su liderazgo en el proceso independentista. Durante su declaración, Carme Forcadell se desmarcó de la vía unilateral para la independencia. Ha sido la agrupación soberanista Asamblea Nacional Catalana la que ha aportado el dinero de la fianza. En otras noticias, el presupuesto para ciencia y tecnología del próximo año se incrementó. La Cámara de Diputados asignó más recursos que serán canalizados a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Antimio Cruz nos cuenta cuánto dinero más fue aprobado para este sector en el presupuesto económico. Al aprobar el presupuesto federal para 2018, la Cámara de Diputados asignó mil millones de pesos adicionales al presupuesto para ciencia y tecnología en comparación con la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre. Con estas modificaciones, la cantidad total de recursos de la federación destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación a través de CONACYT y de 12 secretarías federales suma 91.900 millones de pesos, de los cuales alrededor de 28.000 millones serán canalizados a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el campo de la cultura, el presupuesto de egresos de la federación para 2018 asignó 12.916 millones de pesos para el sector cultural en el año 2018. Esto implica un aumento de 3.7% con respecto al año anterior. Con la suma aprobada, la Secretaría de Cultura Federal operará en 2018 488 millones de pesos más que el año anterior. Hay que recordar que, debido a los sismos del mes de septiembre, el daño en patrimonio cultural suma alrededor de 7.000 millones de pesos que deberán ser invertidos paulatinamente a lo largo de los próximos años. Para Crónica TV, Antimio Cruz. Oiga, y pues le cuento que la 37 edición de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil ya comenzó. Por segundo año consecutivo se lleva a cabo en el Parque Bicentenario. Y Antonio Díaz nos platica qué ofrece este evento. La edición 37 de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil inició actividades, tales como presentaciones de libros, talleres, conciertos, funciones de danza y teatro, así como exposiciones que se podrán apreciar hasta el 20 de noviembre en el Parque Bicentenario, espacio que ocupa desde el año pasado. En esta ocasión, España es el país invitado, mientras que Baja California, el estado que ofrecerá más de 100 actividades a lo largo de 11 días. En el acto inaugural que se llevó a cabo en la Carpa Café y Letras, se dieron cita a funcionarios de la Secretaría de Cultura Federal, así como el embajador de España en México, Luis Fernández Cid de las Salas Pumariño, quienes dijeron que en esta ocasión la feria tendría a la migración, la resiliencia, la inclusión, las lenguas originarias y la cultura de la paz como ejes temáticos. En total, la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil tendrá 2.500 actividades. Además, habrá un espacio para el UNICEF para dar a conocer la realidad que viven muchos niños y niñas en México y el mundo, al verse obligados a dejar sus hogares, familias y países. En el marco del encuentro literario, la dramaturga Bárbara Collio recibirá un homenaje por su trayectoria. La Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil estará hasta el 20 de noviembre en el Parque Bicentenario. Para Crónica TV, Antonio Díaz. ¿Usted sabía que León Tolstoy tenía un primo quien también era escritor? Pues para conocer esta historia, aquí está Amy Arriaga, que nos platica esto en su sección Trazos y Renglones. Alexei Konstantinovich Tolstoy nació en 1817, sin saber que un joven pariente suyo, el primo segundo León Tolstoy, opacaría la postre de su carrera literaria. Se sabe que todavía a inicios del siglo XX era un autor popular. Poco antes de la Revolución Rusa, su producción aún dividía opiniones por su carácter histórico y satírico. El poeta, novelista y dramaturgo es recordado por recurrir al folclor y a las malas rimas como recursos estilísticos, así como su férrea crítica social contra los burócratas, el ultranacionalismo y la xenofilia. Igual de inolvidable es su trilogía de dramas para sus compatriotas, porque posee figuras históricas complejas, aunque acordes al tiempo del autor y no al histórico. Esas obras tienen la influencia de Alexander Pushkin, Nikolai Gogol y Walter Scott, pero en ellas hay un conocimiento amplio de la vieja Rusia. Aunque el amor por la literatura despertó en casa de su tío escritor, el también conde se dedicó a la escritura tras dejar su juventud en la diplomacia y la juerga de la alta sociedad. En sus comienzos formales escribió poesía y se aventuró con tres historias ajenas al nacionalismo imperante y cercanas a la eslavofilia, lo macabro y lo gótico cultivado por Eta Hoffman. La familia Burdalak es un cuento situado en la greste Campiña, Serbia. Nos describe una especie vampírica, casi epidémica, en un ritmo, atmósfera y desenlace palpitantes. En cambio, reunidos después de 300 años, nos descubre sutilmente a los eternos habitantes de un castillo medieval. El vampiro es el relato mejor logrado y el que más refleja el talento de Alexei Tolstoy. Contiene sátira política, una trama envolvente, enigmática y misteriosa, así como los consabidos elementos del horror y folclor local, es decir, los upiris o vampiros rusos. Nos vemos el próximo viernes aquí, en Trazos y renglones. También le platico que el actor Diego Luna comenzó ayer su participación en la obra multimedia Privacidad, donde alternará funciones por lo que resta del año con Luis Gerardo Méndez. La noche de este jueves inició formalmente la participación del actor Diego Luna en la obra Privacidad, en la cual continuará alternando funciones durante lo que resta del año con Luis Gerardo Méndez. La obra, que se presenta en el Teatro de los Insurgentes de más de dos horas de duración, expone la vulnerabilidad de la información que las personas comparten en Internet, así como el pudor que ya no es parte de este mundo. La puesta en escena constantemente solicita la participación de los asistentes mediante sus teléfonos celulares. Los aplausos y la risa son una constante en privacidad, ya que los espectadores se ven reflejados en su búsqueda diaria por la web, redes sociales, Google y aplicaciones de transportes para citas y compras. La obra, inspirada por Edward Snowden, fue dirigida por Francisco Franco y el elenco está conformado por Alejandro Calva, Ana Karina Guevara, Luis Miguel Lombana, María Panela, Antonio Vega, Amanda Fará, Antón Araiza y Bernardo Benítez. Y de los deportes nos habla Edgar Valero. Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están amigos de Crónica? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues resulta que no fue tan dramático, ni tan complicado, ni tan pavoroso el equipo de Bélgica como se preveía para el partido de hoy de la selección mexicana allá en Bruselas, en la capital de Bélgica. Habrá que reconocer y con mucho el desempeño del equipo mexicano que saca este valiosísimo empate a tres frente al equipo de Bélgica en uno de los pocos ensayos que le queda al equipo mexicano antes de la Copa del Mundo. El día de hoy Irving Lozano, que se ha convertido en un referente de la selección nacional y en un referente también del fútbol de Holanda, se convierte pues en el hombre que le permite a México venir de atrás, ponerse incluso en ventaja en el marcador, luego de que se había complicado el panorama se hablaba mucho acerca de la nómina del equipo de Bélgica, que tiene a jugadores muy importantes en equipos más importantes, pero creo que hoy Osorio finalmente, el técnico nacional, ha entendido que no se puede seguir experimentando y vimos un cuadro que nos deja complacidos prácticamente a todos. Guillermo Ochoa en la portería, tres centrales que fueron Néstor Araujo, Héctor Moreno y Diego Reyes, dos laterales en sus posiciones correctas, Salcedo por la derecha, Layun por la izquierda. En la media cancha, Héctor Herrera y Andrés Guardado haciendo labores de contención, con el trabajo de Carlos Vela por la banda izquierda y de, en su momento, pues también Jonathan Dos Santos, que apareció por ahí, Irving Lozano fue el amo por la banda derecha, luego se cambió a la banda izquierda y ha hecho un estupendo trabajo. Entraron de cambio también por ahí Edson Álvarez, Jorgen Damm, Raúl Jiménez y Giovanni Dos Santos, además de Javier Aquino, y con ello, pues el equipo mexicano le da rotación a varios de sus jugadores, pero lo más importante, sale con la mentalidad de que sí se puede enfrentar, tal y como lo veníamos diciendo, con fútbol asociación a equipos del tamaño de la selección de Bélgica. El próximo lunes, entonces, viene el siguiente compromiso. Bueno, pues entonces las cosas frente a los diablos rojos no salieron tan complicadas, no fueron tan pavorosos. Vamos a ver si el lunes otros que se visten también de rojo, el equipo de Polonia, el sexto mejor del mundo, resulta ser también un sinodal interesante, como ha sido el día de hoy el cuadro de Bélgica. Soy Edgar Valero, amigos de Crónica, y les envío un cordial saludo. Margarita, buenas noches, que tengan todos un estupendo fin de semana. Gracias, Edgar. Recuerda que le conté que la mariposa monarca elige al mes de noviembre como su favorito para llegar a México, pues déjeme decirle que los bosques del Estado de México son los favoritos para que este animal comience su proceso de invernación. Desde el primero de noviembre se registra el arribo de la mariposa monarca a los bosques templados del Estado de México, en los municipios de San José del Rincón, Temazcalcingo, Donato Guerra, Villa de Allende y Atlautla. En el marco de la conmemoración del 17 aniversario de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, que se celebra este 10 de noviembre, el gobierno del Estado de México destacó que el capulín, en Donato Guerra, la mesa en San José del Rincón y Piedra Errada, en Temazcaltepec, son los tres santuarios donde esa especie pasa su etapa de hibernación en territorio mexiquense. El fenómeno migratorio de la mariposa monarca inicia en otoño en Estados Unidos y Canadá, de donde realiza un recorrido de más de 4,000 kilómetros hasta llegar al Estado de México y Michoacán. Ese insecto encuentra refugio en los bosques de Ollamel y Pino, donde los árboles la protegen del viento y generan condiciones de temperatura y humedad adecuadas para pasar el invierno. Las generaciones de mariposa monarca que realizan el viaje migratorio viven de 6 a 7 meses, en comparación con las mariposas que pasan su vida en los países del norte, las que viven de 4 a 5 semanas. Así llegamos al final de nuestro noticiero. Gracias por habernos acompañado esta noche y gracias también a los mexicanos que nos sintonizan desde Estados Unidos. Le deseo un fin de semana muy feliz y recuerden que a partir de lunes, usted y yo tenemos una cita en este mismo espacio a partir de las 21 a 30 horas. Soy Margarita Jasso y espero tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.